les voy a mostrar una respuesta no tanto lo que dijo este bufón hernán gómez sobre la pandemia y lo que está ocurriendo en nuestro país que es bastante interesante más bien la respuesta que le da la doctora lorían jiménez a esta este señalamiento decía el tonto este no lo admitirá doña jiménez o sea doña doña le dice la doctora no y sus seguidores pero la situación en méxico está mucho mejor para estándares de otros países según esta información del new york times con razón está tan calladita y su libro pasó rápidamente al olvido la vacunación avanzó como pocos esperaban pues no no es así bueno esto es lo que publicó el diario el new york times donde pues se ve que nuestro país ha tenido afortunadamente ahora vamos a ver por qué afortunadamente menos casos que los que se esperarían para un nuevo brote de coronavirus bueno esto es lo que decía él y entonces la doctora le contesta no se confunda hernán uno la gestión criminal que este gobierno ha dado a la pandemia ha cobrado más de 500 mil vidas eso es contundente no 500 yo creo que vamos por las 600 mil vidas perdidas entonces yo no sé cómo puede decir por ejemplo hernán gómez que la situación está mucho mejor no no hay muy pocos países que han tenido 500 mil personas fallecidas por cobit eso no es decir que estamos mucho mejor es más poniéndolo de otra forma hay cuatro países que han superado esta cifra todos los demás han tenido mejores resultados ya desde ahí no por más maromas que haga los defensores a ultranza como usted ese es un daño que jamás podrán reparar o borrar y continúa en méxico a méxico ha vacunado a una proporción menor de su población que argentina uruguay brasil chile dominicana y otros el avance deja mucho que desear con menos del 10 por ciento de la población vacunada con esquema completo y más de 7.3 millones de vacunas almacenadas algo que ya habíamos dicho para que las quieren ahí hay 7.3 millones de vacunas que no están almacenadas que no están aplicadas y están ahí almacenadas siguen llegando siguen llegando y no tienen capacidad para vacunar a más personas esto es en proporción a la población así es como se tendría que ver y vean o sea no bien no vamos solamente superamos en el continente a colombia nada más es muy fuerte no más bien no solamente no si superamos solamente si a colombia todos los demás nos ganan luego esta que es muy interesante es lo que decíamos la cantidad de dosis no aplicadas que hacen con ellas 7 millones que no se están poniendo esto es al 22 de mayo hace dos días pongan que hayan puesto 500 mil en estos días aún así hay más de 6 millones y medio de vacunas que no se han aplicado muchos países no tienen vacunas ni una sola y en méxico están almacenadas continuamos en las últimas semanas el reporte de casos a nivel nacional ha mostrado una tendencia a la baja pero no por condiciones de control del gobierno sino porque se dejó a la población infectar de manera rampante como el propio gatel admitió la semana pasada esto es algo que ya habíamos comentado el mismo gatel lo dijo o sea es muy probable que con los que están vacunados 10 por ciento y 50 por ciento que ya se infectó 60 por ciento de la población ya haya pues ya no tenga en este momento el problema no o ya no lo vaya a tener por lo pronto no sabemos si puedan reinfectarse pero esto es la famosa inmunidad de rebaño a la que siempre le apostaron por eso tuvimos tantos muertos por eso sigue muriendo gente la gráfica del new york times muestra casos reportados y no se puede comparar a méxico con otros países porque aquí hacemos menos pruebas que en todos los países sudamericanos entonces así lo tendría que poner el tipejo este estamos hasta acá abajo por eso hay tan poquitos casos reportados pero vean por ejemplo uruguay no casos reportados es un montón porque porque hay un montón de pruebas muchísimas y todos los demás países de américa latina todos han hecho más pruebas que nosotros todos todos en fin bueno dice aquí alejandro cano que él es me parece ingeniero ingeniero químico ambiental dice recuerden que sólo detectan y confirman uno de cada 30 casos uno de cada 140 mexicanos tiene infección activa y puede transmitir el vídeo el virus 5 ya para cerrarle bien la trompa al menso ese no estoy callada sólo he estado enferma pero ya recuperándome muchas gracias afortunadamente mi libro no ha pasado al olvido las ventas siguen muy sanas incluso ahora en su cuarta reimpresión lamento mucho escuchar que el suyo no ha levantado el vuelo ya ven que escribió un libro publicó un libro sobre racismo y no sé qué tanto pues bueno el libro un daño irreparable sigue siendo número uno en ventas en méxico así está la situación dice aquí científica contra lambiscón como siempre gana la primera otro torpe que se pone con sansón a las patadas pues sí le cerraron la boca le cerraron la boca este estudio yo lo tengo no he tenido tiempo voy a hacer un vídeo la respuesta de méxico al cobit un estudio que mandó a hacer la onu y pues la verdad es que deja méxico no lo mandó a hacer la onu específicamente para méxico lo hicieron en todo el mundo para todos los países y el de méxico es de dar mucha vergüenza vamos a hacer un vídeo de esto más denme un poquito de chance esta misma semana lo hacemos a ver si al rato me aplico en fin pues es eso no afortunadamente ya no hay muchos contagios desgraciadamente es por esto no por acción del gobierno sino porque a la población la dejaron que se contagiara y que pues hay sobreviviera el que tuviera suerte porque creo que se trataba más de eso de suerte y siguen aplaudiendo 500 mil muertos más de 500 mil muertos de veras que se necesita estar muy tonto para decir que estamos mucho mejor en nuestro país que en otros lugares se necesita estar realmente muy tonto somos uno de los cuatro países que más muertos ha tenido y dicen que estamos mejor que otros pobre gente de verdad con tal de aplaudirle a lópez obrador son capaces de decir barbaridades como estas que son ofensivas incluso para las familias que han perdido a alguien o a varias personas de sus miembros no es una ofensa saludos compas y 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